Número tres, búsquenme otro tordillo, le pateó de la escuela, lo bajó, lo bajó, lo bajó, lo bajó. Parecía una caída más en la versión número 53 del Festival de Doma y Folclor de Jesús María. Vamos a esperar entonces que no sea nada. Pero a los segundos el tono del payador cambió y el silencio se apoderó de los miles de asistentes a estas jineteadas que se realizan en la provincia de Córdoba, Argentina. Cuando lo vimos caer, lo vimos caer mar, pues pensamos a tiro que venía para mar, para feo. Pero pensamos peor. Era la tercera noche de competencia para el chileno José Luis Guerra Rivera. Este hombre de 32 años es un amante de las jineteadas. De hecho, hace una década dejó su natal requínua para radicarse primero en Coyhaique y luego en Puerto Natales, donde fue seleccionado para representar a Chile en el Festival de Jesús María. Pero la caída le provocó un traumatismo cráneo encefálico severo que lo puso cara a cara con la muerte. El primer contacto que tuvieron con él ya hospitalizado, ¿cómo estaba? Ahí fue bastante fuerte porque él estaba dormido. Tuvieron que inducir el coma para poder salvar la vida. Lo que hace es que el traumatismo cráneo encefálico grave y con las características de estas lesiones hay un porcentaje importante de pacientes que fallecen. Y los pacientes que salen adelante con vida, muchos quedan con secuelas graves. José Luis tuvo suerte. Su categoría es la más peligrosa, la crina limpia. Las crinas son ocho segundos. Es más corto, pero más peligroso igual. ¿Pero y va pelo? Sí, va pelo. Va con un tiento y una espuela larga. Y es más peligroso porque no sabe cómo va a caer. Luis Castillo es de Graneros y formó parte de la delegación chilena. Conoce los riesgos de las jineteadas. En 2010, un competidor murió en el Festival de Jesús María y muchos han quedado con secuelas de por vida. Es súper peligroso, pero el deporte y siempre uno quiere ir con todo. Y el mejor premio que uno se trae es llegar sano a casa, llegar sano y llegar caminando. ¿Él lo reconoce hoy? No. Miren, a veces él tiene un... se le va a su mente, sus pensamientos, porque a veces estoy al lado de él y me pregunta por el papá. Nos pregunta por parientes, por familiares que ya han fallecido y está como desfasado en el tiempo. Está como unos 10 años atrás. ¿Recuerda lo que le pasó? No. Él sabe que se golpeó la cabeza, pero no sabe por qué. No, lo más probable es que él vaya a quedar con un espacio de tiempo que no va a recordar nunca. Pero sí ha ido claramente recuperando funciones cognitivas, ha ido recuperando memoria. Lo que nunca recordará es el calvario vivido por su padre y familiares en Argentina. Finalmente lograron que la organización del festival se hiciera responsable del traslado al Hospital Regional de Rancagua y cubra a futuro los costos de su rehabilitación. Mientras, José Luis con el paso de los días evidenciará las secuelas permanentes que esta caída dejará en su vida. Aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está golpeado el chilín? ¿Está golpeado el chilín?